El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de Arizona vs los cerveceros de Milwaukee que corresponde al juego número 2 del 20 de septiembre de este año 2024 así que en este momento les estaré mostrando las horas de transmisiones para cada uno de los países de Latinoamérica como también el ET de Estados Unidos y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo en Estados Unidos será transmitido a través de Valley Sport Wisconsin como también por MLB Network y a través de la aplicación de FUBO SPORT mientras que en los países de Centroamérica como también el país de México y República Dominicana será transmitido por ESPN como también por la plataforma de streaming de Disney Plus y si quieren ver todos los partidos de la temporada 2024 lo pueden hacer a través de la suscripción de la MLB TV así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!